Esta semana en Agronoticia 7, un anfibio endémico del Valle de México se ha convertido en un símbolo nacional. El ajolote es una salamandra que está en peligro de extinción debido a la contaminación, la pesca y la llegada de especies depredadoras a su hábitat. La sustitución de pescados es una práctica común que afecta a la salud y a la economía. Para evitar esto, una solución es la trazabilidad, que permite rastrear el recorrido de un pescado desde el mar hasta nuestras mesas. Originario del Mediterráneo, el espárrago pertenece a la familia de las Liláceas. En 2020, México obtuvo el primer lugar como exportador mundial de espárrago fresco y Sonora es el estado líder productor de este vegetal. Los tribunales agrarios son los responsables de impartir justicia, garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y hacer valer los derechos de los campesinos. Esto y más en Agronoticia 7.